La ruta es fundamental para muchísimas cosas, para vacunas, porque puede haber un brote en un sitio y en otro no, y por ejemplo para profilaxis de malaria, porque la malaria no se distribuye, como todas las cosas de este mundo, no se distribuye uniformemente en los países y depende, por ejemplo, por donde vayas, en este ejemplo de Sudáfrica, Namibia y Botswana y Cataratas Victoria, por ejemplo, si tú vas al parque Kruger, independe de qué época del año, pues te vamos a decir que hagas profilaxis o no, pero si vas a Cape Town no te vamos a decir, porque no hay malaria, entonces es súper importante saberlo. Entonces hay que planificar la ruta, ¿no?